Y ya está, en teoría estamos. Hola y bienvenidos, fans de la B-Games, hola y a todos estamos aquí en Sobel Knight King of Cards, episodio 4. Vamos a continuar y probablemente terminar hoy, porque voy a ir bastante más a piñón, vale, vamos a ir al boss en plan directamente. Que eso es por aquí. Vamos directamente a ir al boss, aunque nos saltemos niveles y luego ya haremos los que haga falta de hacia atrás. El momento está un poco alto, bueno no, realmente está bien, hablaré más fuerte. Vale, me imagino que esto será... ¡Onda! Curioso. ¡Oh! ¡Son portales! Ácelo y rosa. La leche. Unexpected. Vale, sí. Es rarillo, es rarillo. Vaya. ¡Oh! Pero bueno, me haré ello, ya está. Como me hice al salto, que era raro de por sí. ¡Ja! Ah, me quité la espada de fuego. Bueno, algún día tendremos que volver a la espada de fuego. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! La espada de fuego era... Era la salvación. ¡Jolín! ¿Van ahí? ¡Ja, ja, ja! Supongo que hubiese habido... Que habría otra forma de pillarlo, también. ¡Ah! ¡Uf! Justísimo. Eh... Claro, ahora no puedo, ¿no? Ah, no, sí, sí que puedo. En cualquier superficie que pueda hacer esto... ¡Ay! Vale, así. Vale. Es que el dragón me está poniendo nervioso. ¡Ay! Si no tenía la rana. Evidentemente esto es un camino secreto. No, no. No vale. Eh... No. Hmm. Habría como que caer en... A ver. Si caigo así. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Era muy obvio. Pensaba que iba a ser un camino secreto, pero no. Bueno, da igual. Me vale. Seguimos queriendo dinero para... Para cambiar la interfaz del barco y todo esto. Se lo he le dado. Hubiese jurado que no. Un momento. Tiene muchos ataques este bicho, eh. Para ver, se me hace... Se me está haciendo complicado de pillar. ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Ah, bueno! Realmente no hace falta. ¡Oh! ¡Uy! Me había puesto la rana, pero no había visto que se activaba. Me había puesto la rana. Me hubiese salvado, tío. Estaba salvadito. Me va a pasar de ti. ¡Eh! ¡Oh! ¡Madre mía! Ignorándote. ¡Ah! Vale. Soy tontísimo. Pero vale. Culpa mía. O sea, es que me rayaba el hecho de que... Vale. Tienes que... Vale. Ya está. No volverá a pasar. 100% culpa mía. Quita, pesado. Ahí. Y ahora ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un poco liante todo esto. ¡Oh! ¡No! ¡Anda ya! El dragoncito. Pero ¿cómo llegas de una a otra? O sea, ¿cómo llegas a la parte de arriba? ¡La espada! ¡Ja, ja, ja! Podemos usar la espada. Bueno, podemos usar esto. Con tal de warrear. La musiquita tiene un montón de gancho esta, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Me puedo usar el juego sin... Esa por encima de la pantalla. Supongo que así, ¿no? ¿Puedo hacer así? Y ahí. Ah, vale. Ah, vale. Hay que ir ahí. Vale, espera. ¡Ja, ja, ja! ¡Hop! A ver si podemos luchar contra el pequeñín. Ahí. Se ha ido a un sitio localizable. El lobo se los quiere hacer todos. ¡Ah! ¿Quién sois? ¿Amigo o enemigo? Ah, solo pasaba por esta casa abandonada. ¿Sois un fantasma? He visto muchos últimamente. No soy un fantasma. Pero tampoco un babo. Traté de crear hombres de hojalata. Pero ahora he ido... Algo lejos. Ahora piensan por sí mismos. Pensé que lucharían por mí. No contra mí. Aquí me escondo. ¿Habéis venido a llevaroslos? No puedo permitirlo. Marchaos ya mismo. Au. Había como una forma de... En el Sovel Knight normal. De eliminar a este de un golpe. Jojo, chaval. Es que no está roto apenas ese ataque, ¿sabes? ¡Oh! Eh, segunda fase. Siempre hay segunda fase con este bicho. Siempre la misma. Además... ¡Ah, vale! Es lo mismo, pero con el señor este. ¡Jolín! Vaya, me he muerto. O sea, hay que pegarle al... Al pequeñito. No al... No al grande esta vez. No te vayas donde no pueda luchar contra ti. ¿Ah, directamente? Jolín, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Uf, uf! Me he caído aquí y ahora ya estoy mal, ¿eh? Vale. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Anda ya! ¡Venga ya! Además, no te vuelve el dinero este, ¿eh? Bueno. ¿Nos quitan dinero? Creo que no. Creo que contra este no nos quitan dinero. Lo cual está bien. Pues no, no nos quitan dinero. Nos quedamos en los 5.000. Bien. A ver, te lo podrían devolver, no sé. No sé, hasta que no se vaya a un sitio donde no lo pueda alcanzarle. Otra vez. Prefiero ir por este. Por el camino este. Pero es que se te acaba al lado. O sea, tampoco le puedes pegar. Consume mucho mana el ataque ese. ¡Ah! Quita, hombre. ¡Uh! Que ha dejado más rápido. ¡Uh! Te salta al lado de la inglesa, chaval. Unexpected. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Es que no llego. ¿Llego desde aquí? No creo. Ahí sí. ¿Por qué no te devuelve magia? Me devuelve a fervor de este. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Eh! ¿Eso desde cuándo? ¡Ah! Me equivoco. He fallado. ¡Ah! No le doy. Es que no le doy con los tres golpes de la mierda esta. ¡Jolín! ¡Ahora! Y un golpe de más. Ahora bien. ¡Jolín! Estaba nada de vida. He rozado la muerte con los dedos. Eh... Vale. Vamos al... Al lugar este. Máquina voladora. Esta música que me la hago un montón. ¡Ah! No, es otra. Ha cambiado. Ah, no. Es la misma. No lo sé. Es una versión. Sí, es la misma, pero es una versión. ¡Jolín! ¡Gracias, amigo! Ah, hasta a tu casa. ¡Ay! Ah... Vale. No, no era lo que pretendía, pero ha funcionado. ¡Uf! Casi... Casi... Casi mato al... Al bicho en el que me iba a apoyar. O sea, he matado al bicho en el que me iba a apoyar. Pero afortunadamente... No ha hecho falta. Otro de estos. Ah, ya te veo. ¡Uh! Hasta luego. ¡Eh! ¡Ah! Espérate. Es que lo había visto. Ah, no puedo bajar ya. Estaría por suicidarme. Porque es que... Es que he visto la liana esa ahí. Bueno, a lo mejor no era nada. A lo mejor era por ahí. ¡Ah! Vaya, era por ahí. ¡Ah, no! ¿Algo? No. Vaya. Lo he visto. ¡Ah! Era muy obvio. ¡Uh! Cuánto cebollo. Ah, uno de estos. Ah, no tenía. ¡Ah, no! Es que... Vale. Es que... O tienes a la... Vale, 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 vale. O sea, hay tres decretos. O puedes tener dos como máximo. Entonces, en algún momento debí gastar a la trucha anzana. O sea... Pues ese mismo. Si total no os uso, no... No, no vaya a confundir. Al bofinal uso un decreto de estos. Jolín. No quiero luchar contra ti aquí. Vaya. Pues ya estamos. Usa un decreto. Jolín. Perfecto. Muchas gracias, pequeño grifo que tira pelotas. ¿Cuándo me he puesto el decreto? ¿No me lo he puesto? Bueno, ya da igual. ¡Ah! Quiero bajar. Oh, hey. Voy a tener que matar a este. Ahí está. ¡Ay! Hasta luego. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡No! ¡Uf! Abajo, abajo, abajo. Espera, espera, espera. Vamos a ser listos. ¡Ah! ¿No llegas? ¿En serio? ¿Quieres que usar de verdad al dragón? No puede ser. ¡Ja, ja, ja! No. Ni de coña. ¡Buf! Me he quedado sin. Así que, bastante apurado. ¡Uh! Uh, vale. Oh, pero esto es un problema. ¡Uf! ¡Qué justo ha ido! Lo conseguí. ¡Ah! Espera. Es que... ¡Uf! Es muy liante esto, eh. Vale. ¡Uf! ¡Ah! A mí. Yo tengo 10.000. ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah! Ven aquí. Te quiero diamantito. ¡Ah! ¡Buf! ¡Buf! ¡No! ¡Ya! ¡Espera! ¡No! Me he sido subientemente rápido. ¡Ah! Es que... ¡Ay! Mejor me pongo esta. Tiene más... Versatilidad. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¿Por qué tengo que ir al revés? ¡No! ¡Genial! ¡Vaya! Me pincharon la burbuja. ¡Jolín! ¡Esta! ¡Tiene miga, eh! Todo esto. Ahí, bien. Podría haber pasado, creo yo. Pero bueno, da igual. ¡Ton, ton, ton! ¡No! ¡Oh! ¡Qué liada! A ver, vamos a pensarlo bien. Es que la burbuja... ¡Jolín! Bueno, el que me faltaba. ¡Jolín! ¡Uf! 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 ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Qué justo! Me llevo tu diamante. ¡Oh! 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 ¿Otra vez tú? Bueno, pero la primera vez nos pegamos en... ¡Oh! El tiempo pasa implacable, Specter Knight ¿Avanza vuestra gran partida según lo previsto? Alguien ha eliminado a dos jueces de Yostos Ahora viajan juntos hacia el trampeños Trampeñasco pajarángulo Espléndido Pronto llegarán todos hasta nosotros ¿Pase ser el pajano? Pensaba que nuestra lucha se alargaría Pero con la corona de Yostos dado en el ángulo correcto Vaya memos ¿Algo más mal, Specter Knight? ¿Os incomoda puesta nueva corte? No juguéis conmigo No os salgáis por la tangente Ni seáis obtusos, Spectro Seamos rectos y te sentiremos adelante Tanta bobada me cansa Dejad al segador con su tarea Pronto revaleremos nuestra mano Hola, vamos a pegarnos Pero si es el Correbey Correbey, dile paliducho De las llanuras Escuchadme Ponedme un zumo Apartados de mi camino El poder al que sirvo Crece inconmensurablemente Si yo fuese vos Mostraría reverencia A ver, Mangrea En mi poder también has crecido Pero yo no me arrodillo Como vuestra pestilente, Merced Loco, arrogante Voy a mostraros Cuál es vuestro lugar ¡Ajá! Ahora tiene poderes Ahora tiene los más podercitos Mira la garra Bueno ¡Oh, mira ese poder! A lo mejor te estoy dando Una pedazo de paliza ¡Oh! Ha cambiado la buena forma Sí, ahora es el mismo combate Forma de espectro De la bruma Mira la música Hasta cambia la música ¿Ha recuperado la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha cambiado? Chaval Me he quedado sin maná ¡Eh! ¡Gracias! Pero no me da para ¿What? ¿Qué pasa ahí? Solo sé que he ganado ¡Jolín! ¡Que no me un cagaro! ¡No! Pobrecillo, tío Que sabes que ese Donovani Y todo lo de que Prometeos Lo vas a hablar a su hijo Que sabes que en realidad El jugador, digo Que sabe que este hombre Es bueno ¡Basta! El último rey Está siguiendo el camino No os desviéis Pero tened esto en cuenta Esta casa de naipes Caerá Escoged bien a vuestros aliados Y hallaréis Cuanto buscáis En tu DLC ¿Qué DLC ocurre primero? Imagino que este Porque en el Specter Knight El King Knight Ya estaba en El castillo ¿No? Lo que más me raya Es que el rey Sea como Amigo ¡Anda! Bien ¿Estamos? Hay evidentemente Un secreto Ah, no Fíjate Fíjate tú Ah Vale Ahí seguramente Vaya ¡Oh no! Pues no lo había visto Ah 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 Uy, que hace Perdón Jolín Me ha mandado a lejísimos Ah, tonto Probablemente por ahí hay algo Arriba, puede ser A ver, vamos a intentarlo Sí Qué monos que son Carnaza, eso es lo que son Otra canción muy buena, tío Tiene algunas canciones de este juego que tela Ahí arriba no hay, ¿verdad? No Ah, son las estatuas Vaya Ja, ja, ja Jolín, es que vienen todos Uf, que salvadita Ha estado muy bien hecha la espada Ah, no Es que no dan gema estos O sea, casi Ah, lo perdí Ahí arriba a lo mejor había algo Oh, en serio Ha sido también Pixel perfect Esa muerte Mira, en cada bolsa hay mil Esas bolsas hay que pillarlas Ah, sí, ahora lo había pillado Vale, ahora Vale, ahora Ahí había más De lo que De lo que podía Conseguir Tengo que hacer un powerpoint Para esta noche De lo que quiera O sea, esta noche es noche vieja Ah Para lo que no sepáis lo que es la noche vieja No es momento de explicarlo ahora Y Y eso Y hemos quedado en hacerlo de Un powerpoint Cada uno Nunca veo al bicho ese Es el primero estampo Hacer un powerpoint Es un tema concreto Yo ya tengo el mío A ver Cuando lo hago Quiero pillarlo Justísimo Y a tu chanzana Ah Uh, no Me vuelve a dar Ah Madre mía Ah No Uf Vale Ah, vale Es que se ponen dos posiciones distintas Vale Es que me sale solo una posición Oh, vale Vale Jolín Que si matas a la madre Mueren los otros Yo que se Como ibas a verlo Uno, uno Perfecto Perfecto No hay nada Vamos a ver Boss en esta Ah, pues sí ¿Qué os ha demorado tanto King Knight Llevo tiempo esperándoos Sois tan ostentoso Como cuentan Pero ¿Me conocéis? Ah, ya Mi nombre me precede Excelente Y vos vais a ser Yo soy yo El último juez de Justus Señor y mandatario Del trampeñasco Pajarángulo El rey Pajarángulo Uy Se me dobla Esto Tengo que cerrarlo un poco Alvaricias Qué bien Otro rey Comienza ya la partida final ¿Dónde nos sentamos? Preguntad más bien ¿Dónde nos arrodillamos? Para iniciar una eternidad Es servidumbre Qué diseño Uh, no Se mueve con un pajarángulo Ah, qué asco Se supone que el láser es Vale, no Voy a decir Para que me apoye Su intención es aplastarme con esto Puede ser Chico, te chocas Contra tu propia mierda Uh, qué asco Se está cerrando mucho esto ¿Eh? ¡No! Oh Me va a matar ¿En serio? ¡Me ha matado! No tenía nada Jolín, pues Qué enemiga Sobre todo Por impredecible Pero bueno Si recojo los corazones Y me alejo del borde No debería ir mal Ahí Ah ¿Se cura? Sí que se cura Con razón Se cura porque sí No, uf Que me aplasta Ojo Te ha matado Se quedó como un pajarángulo normal Dando vueltas ¿Va a decir algo? Por todas las marísimas ¿Es falso? El rey pajarángulo Era un pajarángulo Controlado con magia ¿Quién es pues El último juez de Justus? Ah La maga Mi pobrecillo Pelele emplumado Bueno La mascarada ha durado Cuanto ha durado Vaya decepción con el rey pajarángulo ¿Qué significa todo esto? ¿Y quién sois vos, bruja? Hola hechicera Podéis sentirme pleitesía En cuanto queráis Pues no soy otra que la hechicera Fui yo quien planeó La corona de Justus Quería traer a los reyes A los jueces de Justus A un solo lugar Listos para ser controlados No, traición Mientras el mundo se alelaba Con un tonto juego de naipes He amasado una orden De caballeros invencible ¿Habéis estado reclutando Caballeros perversos así? ¿Por vuestra cuenta? ¡Qué desastre! O sea, ocurre a la vez Que el anterior El de... Iba a controlar Vuestras mentes Pero la corona de Justus Me ha dado el tiempo Más que suficiente ¿Acaso no lo veis? Ya he ganado Pronto sentiréis El poder de una verdadera tirana Chincharra viña Tarados Debemos regresar Y avisar al resto ¿Qué será de nuestros reinos Si ese mal acampa Sus anchas? No hay obstáculos en la vista Bien, seguiré rebotando Oh, no hay humanos En mi alrededor Por todos los árboles Tú sales Ese pajarángulo puede hablar Un momento Hablan de mí ¿Pueden oírme? La hechicera me ha dado voz Antes era su voz Pero ahora tengo voz propia Y he oído sus planes ¿Podría ser de ayuda? King Knight Este pajarángulo ha pasado Por mucho más Que cuanto imaginamos Y sabe la tira Sobíase mi lomo Y os contaré Todo cuanto soy Sobre la hechicera Quizá con suerte Venceremos Y los otros dos No es No No Y así el rey pajarángulo Compartió su serie Y rebota Los reyes receros De que el mal de hechicera King Knight fingió No pilló ni papa Esta vez La realidad de la situación Esta vez no fingió Que escuchaba Simplemente no lo entendió Maldito King Knight Y se coge al bichillo ese Va a estar rebotando Por mi nave Míralo Habéis vuelto Vuestro sequito Nos lo había pintado muy negro Es cierto La corona de yostus Era un timo La hechicera Nos la ha jugado perdición A calmarse todo el mundo Atención por favor Aún quedan esperanzas La hechicera nos ha engañado Pero por desgracia ¿Cuál ha sido el plan de la hechicera? ¿Qué ha hecho? También nos ha unido No ha hecho nada Fingir que hay una corona de yostus Nada más O sea, qué mal ha hecho Reunir caballeros poderosos Bueno, vale Nuestro capitán está en lo cierto Luchemos a piñados Por cuanto nos importa Mi reino Mis grifos Mis amigos de la estanque Truchanzana Y nuestro ablado rey Los pajarángulos Y por todos los que vos carecen Me uno a esta piedra angular Ha sido un largo viaje Pero la meta es clara No dejaremos que la hechicera venza ¿Quién está conmigo? Pilotaré hasta la torre de lado Se acerca el momento King Knight De vos dependemos Como siempre 900 Son 900 Pero bueno Ya llevo 9000 solo con esto Le chirriaban los dientes Y se lava su mente Era el rey tan valiente Que sigue andando al frente Me voy a comprar las La máximo Bueno, el máximo son 10 No puedo todavía Pero Queda una Este es el El modo 3 Anda el pajaraco Ah, pero como lo pillo Como hablo con el Es que es un pajarángulo Es que mola más el diseño Vamos a esperar a tener 20.000 Mira, está Specter Knight Van a echar una Justus Solo una Jolín Que mapa más raro ¿No? Eh, mira Tiene a Tiene al Donovan Ah, que solo se puede aquí Ándale Vale, gracias Ah, pero que aquí ya Desaparece Uy, esto es una fantasía Claro, pero así Él se puede empujar O sea, realmente Yo así estoy mejor Por ejemplo Es que Sigo sin entender Que es como se O sea, claro Es que No, es que eso no Vale, pero si hago ahora sí Tengo uno ahí Vale Ah, ya está Ah, claro No se pueden poner Más posiciones Que le quito A Donovan O a Specter Knight Aunque yo quiero A Donovan Ah, mira 20.000 No me acordaba Que me daban dinero Yo lo veo igual Ahora es verde el barco Ah, pero esto es volver a la normalidad Oh, bueno, ahora sí Ahora es verde Bonito Ahora sí Ahora es dorado Ahora parece que El castillo Y eso Ah, vale Es la parte de atrás Buenas tardes A veces se sorprende A la torre de lado Ah, es otro mundo entero Ah, no Bueno, es un par de niveles Un par de nivelitos Ay Oh, oh La banda sonora Parabam Papapaparaba Papaparaba 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 Oh Eh, ah Hmm Ah Ah La espada de fuego Debería iluminar el Oh Y eso Ha puesto a malas Oh Conquitar que me he pegado Vale Es verdad Se apaga el fuego Así No Uf Que justo Hoy me la estoy jugando Un montón Uh Me ha salvado El bichito este Si, si Me ha salvado El bichito Ah Ah No, no, no Uf Madre mía Joder Es que está fastidiado Eh Ah No, no Evidentemente Esto estaba aquí Y ahora que Es que Claro Necesito un bicho De estos Uf Jolín Tendré mala suerte Ahora Me muero Estaba muertísimo Ya No me quedaba vida Me puedo curarme Tengo que acordar Que me puedo agachar Y Y curarme Uh Ah Tontísimo Qué ganas De que llegue la noche vieja Voy Es Corei Preguntándome Qué traer A estas alturas Tororón Totororón Ah No Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, si lo podía hacer por aquí Soy tontísimo Yo pensaba eso No se podía por abajo Jolín En serio Vamos a funcionar así En serio Esto no Esto no es nada Aclaratorio La verdad Hay algo ahí Evidentemente ¿Cómo ha salido? Me está empezando a molestar El azul de detrás Ese azul Psicodélico Uh Ah, ah, ah Uh, ah, ah, ah Ah, por Dios Ah Uh, no, no, no Venga, vamos Uf, ya le estaba dando la espada Yo le estaba dando la espada Yo le estaba dando la espada Ah, había un secreto en este Buah, pero el secreto estará Fatal puesto Loto Uh ¿Dónde estará ese secreto? Mira ninjas Jo Ah, vale Que había una Una verja Sí, hay verjas Mira, lleva garras Tonto Que mala fe Uh No lo he tocado Ha sido medio Semi Píxel Si es que existe Sí, son las Es una prisión Una cárcel Oye 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 Ah, se han ido Han tenido bien en irse Estoy mal de vida, eso sí Sí, gracias Ah, ya está Sí, ese era el orden Primero el punto de guardado, luego el pollo Luego el secreto ¡Dragón! ¡Uf! ¡Oh, que suelta una bomba! ¡Oh, oh! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo salva la espada? ¡Ah! ¡Jurín, chaval! Nada No parece que haya nada por ahí abajo Esta mecánica es muy chula ¡Ah, no! No, ya no voy a llegar No, ya, ya Estaba allá para abajo Tienes que hacerlo muy... Tienes que hacerlo seguido, claro ¡Ah, chaval! Contra que integres que me enfrentas ¡Vaya! Pensaba que llegaba Pero no No quería hacer eso Pero tengo unos dedos grandes Y era el botón que no era ¡Uf! ¡Ah! Me voy a complicar Me he complicado la vida Por no matar al dragón Al dragoncito hay que matarlo ¡Ah! A ver, un momento ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Jurín! Es que Tienes que pegar el saltito Tienes que Está medio Medio mini pixel No, si todavía Me quedaría sin Sin el waypoint Que viene a por mí ¡Ah! Este era el timing Perfecto Hasta luego Hasta luego ¡Qué salvadita! Me estoy pegando ¡Ya! Por fin El dragón ¡Ay! Pueden hacer eso ¡Uf! No, no, no No esperaba eso Pero ya está Ganado Ahora Estamos Es como un nivel De agua ¿Nani? ¿Qué cosas más raras Se inventan? Pero puedo hacer dos ¡Ay! Da igual ¡Oh, oh, oh! ¡Míralo! ¡Qué valiente! ¡Ah! ¡Ah! Ahora ¡Épale! ¿Por dónde es? ¡Ah! ¿Dónde está el camino? ¡Ah! Vale, ahí Ahí hay una escalera No la había visto Bueno, hay otro color Jolín, chaval ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, sí! Vale Ah, sí ¡Ah, vale! Estoy complicándome la vida Es que Cuesta pensar en eso De que Un lado te lleva a otro ¡Ah! ¡Uf! Chaval Me muero ¡Ah! ¡Uf! Si no hay aquí Un algo Me muero ¡Ah, no! Espera No te por qué morir Técnicamente Está en el juego Lo puedo usar ¡Uf! Vaya Pues no vale parar Tendría que usar Más esto Mira eso, chaval ¡Ah, hasta luego! ¡Ah, hasta luego! Ahí Ya está No está complicado Uh, espera Estoy pensando en... Casi me mato con los pinchos de arriba Je, 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 je Uh No Eh, ¿por allí? Hmm, no sé No es apenas... Vaya No es apenas Contra... Es que... Aquí seguro que hay algo Bueno Lleva más que te empujas el pájaro Qué mala fe Ahí Ahí Bueno, así no te puedes... Solo te puedes salvar a esa plataforma de verdad Da igual Porque ya estoy aquí Vaya Da igual Pero ya estoy aquí He perdido dinero Pero bueno, da igual Nunca merece la pena destruir los... Los puntos de guardado Si no es para hacerte un reto a ti mismo O sea, el dinero que te dan no es... Significativo de nada Quita, hombre Está bien pensado la cosa esta Vale Recógete un poco Y es que se me va Oh, oh No, 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 no Pero bueno Ah, que había bichitos de estos Tío Ni los he visto Pero bueno Un jolín Ay, no, 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 no Me he equivocado Tremendamente además Tampoco Tampoco ¿Qué hora es? Tampoco pues está mucho más rato la toma A lo mejor me da solo para pasarme la aventura Y Los niveles que quedan Ya los haré Ah Siempre que digo Ya los haré fuera de cámaras Es que acabo no haciéndolo Ay, yo que sé Podría seguir jugando Hasta conseguir todos los emblemas Al menos ganar todas las partidas De Jostus posibles Oye Pero Jostus en realidad Tiene gracia No conseguir todas las cartas Porque habrá un montón Que me he dejado Y no No quiero repetir combates A ver Ahora que se vayan los bichos Madre mía Ay Uh, uh, uh Espérate Uf Te ponía muy nervioso, eh Vale, hay que utilizar el Uf, vale Vaya Adita rata Que no hace más que molestar Oh no Es que lo sabía Es que lo sabía Digo, si hay una rata Es que es para Para fastidiar Está puesta La calcularon Un máster hace falta Para saber poner esa rata Te sacas el Máster de Eso es un TFG Esa rata TFG de videojuegos Es saber poner Esa rata de ahí En el peor sitio posible Señor, déjame en paz Esto está muy pesado Ay Ay Eso es un tonto Porque me he metido sin saber Sin acordarme lo que había Vale Ahora cuidado Con los bichos estos Jolín Es que Me han hecho mal Es que No les he pegado A los bichos Les tienes que pegar Si no Te O sea Si no les pillas Con golpe Pero bueno Mátate tú si quieres Pero a mí Déjame en paz Está ahí Sin asina Y esto Ahora que se termina 2019 O sea Si 2019 Se termina Está Ahora que viene La época de los De los De los Remember y todo esto Está Y sin asina Y luego esto Dificultad de videojuegos Para mí este año Bueno no Este año me pasa celeste No fue el pasado Fue el año pasado Verdad Estoy bastante seguro Hace un año Hace un año que me pasé celeste No lo sé Sinceramente No lo sé No me acuerdo Estaba ahí en mi lista de juegos Pero no No le digo Este año El anterior Imagino que fue Este año Perdón Tío Es que no puedes Lo tienes que tener En pantalla Si te tiras A lo loco No lo ves Pero el juego Te urge Yo que sé Ah Ah Te mataré Ah Te vas a morir solo Ah Te vas a morir Ah no 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 se muere En serio Vale A esta parte Llego siempre me a tiempo Ahora viene esta Van a empezar a salir Los bichos estos Es que míralo Lo estoy rozando Tendría que ponerme esto Ya solo quedan las ratas Ya está Ah ya está Mmm Algo más No parece Eh vale Vamos ya Ahora con el barco De nuevo El plan De la hada No O sea De la bruja malvada No De hechicera No queda nada claro ¿Cuál es? Simplemente dominación Por dominación Oh Ahí sí Uh Ya he vivido esto Vaya Hay algunas cosas Que nunca quieren cambiarlo También seguramente Estén todos los Hay que pelear así Contra todos los bosses Otra vez Antes de ir a la hada Bueno 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 eso no sé Bueno eso no sé si pasa En el Sobel Knight O en los otros Deleces También De acuerdo que esta parte Da mucho asco Eso seguro Au ¡Venga ya! Vale, ahí he visto el problema cuando ya era muy tarde Toda la zona de combate va a ser de estos bloques, ¿verdad? ¡Ay! Es que pensé que rebotabas de pronto Otra vez he pensado que rebotabas Otra vez he pensado que rebotabas Bueno, por suerte tenía mucho de eso Final Boss King Knight, es impresionante que hayáis llegado hasta aquí Mis disculpas, os he subestimado ¡Ahí estás! ¡Seguidme por aquí! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Y también habéis traído vuestros bufones No los necesitamos, vos sois el único que importa ¡Bobadas! Juntos venimos como reinos, como pueblos, como debe ser Nuestros raíces se hunden en las aguas y nuestra amistad ha traigado y crecido en base en respeto ¡Tengo mi propia voz! Así que vais a oírme No soy un rey, pero mi bandana vuela en formación Vuestras bravatadas esconden miedo e inseguridad ¿Quién entre vuestras mercedes quiere encarar la derrota? ¡Arregadles! ¡Vase de bien, King Knight! ¡Vuestras esperanzas están con vos! ¡Uh! Me podría poner la mierda esta No porque no va a ser el boss bueno de verdad ¡Ahí están detrás ahí! ¡Au! ¡Ah! No le puedo dar ¡Tío! ¡Ay! ¡No me deja darle! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Esto lo he vivido yo ¡Bum! Me está reventando, chaval ¡Ahí! Es que ni la toco, ¿eh? No, no, no Jolín, muy mal, muy mal Es que se me muestra súper lejana Se me hace muy difícil llegar hasta ella Los otros no sé por qué Tenían como más facilidad para llegar a estos sitios altos King Knight, ¿no? O sea, básicamente el... El... El Specter Knight Iba súper arriba y el otro volaba ¡Polla! ¡Jojo! Me voy a dejar, me estoy curando más Vale, o sea, puede ser... Vale, no ¿Tengo que bajar? ¿Tengo que bajar? Quiero No, no voy a llegar al... Al corazón no llego ¡Ay! ¡Sube aquí! Que yo no quiero bajar Si bajo me reviento, me muero ¡Oye! Me mata Si es que no sube Muy cerca Puedo, puedo, puedo También es que la espada no la uso O sea, no me vale para nada Tío, baja Tío, baja ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! Es que me está arrascando la cabeza ¡Jojo! ¡Aaah! ¡Esta me dio corazón! Me va a tardar un montón en... En volver a subir Aunque puedo No Es que... ¡Ah! Iba a decir bajar yo Y darle un golpe Pero es que me va a matar ¡Oh, no! ¡Victoria! ¡Casi lo tenéis, hijo! ¡Apenas queda nada! ¡Oh! ¡Recla... Reclaro... Reclaros Reclaros Y afortunados Ados Que venza a nuestro campeón En vos Se le atraigamos King Knight Y se supone Que estos son los líderes del reino Los reyes actúan No se haga pazapa Entras un campeón Alejaos de esos cobardes King Knight Que les den viento fresco Vos sois el verdadero rey ¡Uh! Le está convenciendo Lo traja paella Convirtamos a esos falsos monarcas En algo más útil Larga vida la realeza ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Mola porque Ningún... O sea, en realidad De esos tres Ningún es... O sea, solo uno es el rey El otro es un simple pajaroto Con voz Y el otro es... Y el otro es Un acólito Pero no es la trucha anzana O sea, si hubiese dado Un lore De que en realidad El acólito Era el rey Del Jostus ¿Qué es? ¡Ay! ¿Es this el... ¿Es this the messenger? Parece el bicho El de messenger Si haces un plataformas guay De algún modo Tienes que poner un boss En... Es como obligatorio Poner un boss en... ¿Sabes? Ahí en posición No No O UOU No O Diría que es una mezcla de los tres Pero no tiene nada del Del truchanzana Pero bueno Me está destrozando Mira, truchanzana Me ha matado ¿Y si ríe? Vale, digo No me toca matar a la hada, ¿no? Me sigue de cuidado Porque la cara hace daño Entonces el simple hecho De atravesar la cara Te hace daño Para que no Para que no te tires contra él Supongo Para que no te haces los mega combos Que podías hacer en el messenger Y en el blasphemous también era así El boss final Parece ser que este diseño De boss final Es lo más Me ha morido otra vez Por cierto Quita un corazón Bueno, sí Quita un corazón No, no quita medio Nunca he quitado medio No me lo puedo creer Si lo tenía ya Había ganado ya Blasphemous Messenger Este juego ¿Cuántas plataformas hay con Con bombos así? Me ha matado otra vez Ay ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Me está dejando sin plataforma Antes he estado súper cerca Pero me he caído Eso siempre me la como ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Oye Porque ahora me he quedado Sin plataformas tan pronto Que me la rompo un montón Ay Dame el corazón Que a ti no te vale para nada Venga, ya Un golpe ¿Ya está? Me he caído Espero no haberme muerto ¿Hay más fases? Hay más fases Jolín Mal rollito, eh A su vez puedes Desde arriba Vaya, apenas es ¡Ah! Que mantengo la vida Mantengo la vida Espera, vamos a hacer la guarrada Espera, vamos a hacer la guarrada ¡No! ¡Ah! Se me han caído todos ¡Ya está! Ya está Nada más fácil En realidad era como Esto ya aparece el final Y son las 3.55 Justísimo tiempo Para hacer el final Y así acaso haré un episodio extra Con cosas ¿Por qué estaban todos agarrados? ¿Ahora les traicionará a King Knight? ¡Lo hemos conseguido, King Knight! ¡El hechizo se ha roto! ¡Ayúdame que me caigo! Sí, King Knight Habéis mostrado vuestra valía Venid conmigo Olvida de esos mequetrefes Uníos a mi orden sin cuartel Y regid orgulloso Como un verdadero monarca Es todo vuestro Solo debéis abandonar A todos vuestros amigos ¡Ja! ¿Qué más hará eso? ¿Verdad? ¿No la escuchéis? ¿No vais a dejarnos aquí? ¿A que no? ¿No habéis aprendido nada Cerca de ese rey? Por favor ¿Qué pensará vuestra madre? ¡Silencio! Sí Evidentemente es canon Es lo que tiene que pasar Es final malo Entre comillas Pero bueno Era una precuela No podía acabar de otra manera ¡Ja, ja, ja! Espléndido Mi buen King Knight La joya de la corona De la orden Sin cuartel Specter Knight Ha hecho bien Trayéndoos a mí Y ahora Alteza ¿Cuál será vuestra Primera plocama? ¡Romped todo naipe de Justus! ¡Fin de la competición Del rey de naipes! ¡No importa más Corona que la mía! Así se hará El ejército De la torre de helados Se está preparando Para marchar Venid conmigo Alteza Al fin ha llegado El momento De forjar un nuevo reino Con fuego ¿Entonces ocurren a la vez? Este y el otro ¿En serio? He perdido el barco Yo lo hubiese guardado Sí, sí Les han atrapado Y todo O sea, realmente Les ha traicionado No hay No hay otra forma De verlo Les ha traicionado Mira, pierde las partituras Pobre bruja Jolín King Knight Súper corrompido Por el poder A ver, su único meta Siempre fue el poder No detener a la hada Por nada Ah, mira Las cartas de Justus Las van a destruir El fin de una moda Ah, lo tiran ahí Ya está Ahí se queda Ah, lo han devuelto Ah, mira Esa es la armadura Que se compra el tío este Es verdad Que aquí no lleva armadura Y se la compra Qué bien Specter Knight Este sigue la suya Convocando caballeros La caza continúa Realmente todo esto Ha sido para atraer Al King Knight Porque este tío No tiene DLC Reclamando el mar Ah, claro Y te lo pone así Que luego Sabenla Y lo encuentra así Ah, esta es la que Enbrujan Claro Luchando con espíritus Uy Y el caballero fantasma La cierran Y luego es cuando Aquí están los patreons Que yo no lo sabía En su momento Creo Ah, esta es la mujer Que te prepara la comida Siempre ha sido esa El rey lo sabía Pero la mujer Que te prepara la comida Era la madre de King Knight Siempre lo ha sido En casa con los traicionados Esta parte nunca está en O sea, esta parte De traicionados No estaba en El pajarángulo Estos que van a ser reclutados Aceptar una invitación Sí, sí Son reclutados Por el Specter Knight Los derrota Y dice Ok Destruyendo el Jostus Ahí Es verdad Que todos están juntos Por favor Hijo Sed razonable Astiado estoy De ser razonable Ahora soy vuestro rey Si queréis monedas Barred el suelo A ver Que puto Oh no Que hemos creado Y a donde iremos No os preocupéis Podéis alojaros en el viejo cuarto de King Knight Creo que tiene espacio suficiente en su castillo Pero es mi habitación Bueno, vale Que viva en esa cuadra Que fue mi hogar Tengo todo un castillo Y un reino Que atender Lo he perdido todo Pero mientras esté con vos Tengo una fortuna Partamos querida Perdón Vuestros dos mascotitos Están ocupadas Vigilando mis pertenencias A los grifos Están muertos O sea Los mata sobre el knight No estoy como para patrocinar El transporte urbano Vale Bueno, vale Cuidad bien de De todo Cuanto he creado Da igual Volverás a ser rey Eso va todo triste Parece que finalmente Tenéis vuestro rey No King Knight Espero que haya valido la pena Ay Que duro No es tu madre Esperad Madre Mamá Ay Pues nada A la porra Con ese rey De al tras el cuarto Y con mi madre A trabajar Mis leales súbditos Vamos a meterle esto A un mes real Meneo Este es el final Un poco malo ¿No? O sea Pobrecito Ha perdido a su mami King of cards Pues ya está Bien Me gustó más El de Specter Knight Y así es Sí A la par Con el de Plague Knight Está muy bien Está muy bien Desde luego O sea Me gusta más A mi hermano Creo que por ejemplo No Me gusta más Lo de que sean Niveles separados Y luego de vez en cuando Poses y tal Porque lo otro era De todos Que nos apuestes En Kickstarter Sí Hace 5 años Tío Esto empezó hace un montón En 2006 Trabajando 14 años después Siguen con este juego Una verdadera flipada Se merecen Todo lo bueno Que les pasa a esta gente Pero bueno Aquí los Las muertes Esas cosas Niveles no completados 3 Normal Tengo 30 vidas 143.000 Lo he perdido 30.000 7 horas Me gusta Me gusta bastante 74% de ítems 85% de mapa 33% de naipes 33% Qué poco ¿No? 33 Ojo Al fin Traspis De nuedos Todo como debe ser Ni pescados Ni pollos Ni músicos Que me molesten Mis botas están limpias De saliva Trucha Enzanesca Y mi reino Libre de todo Naipa de Iostus Y lo mejor de todo Mi castillo Es un dorado altar De opulencia Un monumento A la altura De mi grandeza Por fin Puedo sentarme En mi trono Y rogo de arme De mi perfección Seré rey Por siempre Jamás Ya Si Espérate A que ocurra Me lo estoy imaginando Qué guay Bueno Ya que se Ya te pasas El Sobel Knight Al final El rey Y la madre Están ahí Abrazando al hijo No partida Plus Se decía un perfil Completado King Knight Para empezar Morreto Diputada Música King of Cards Todas campañas Completadas Compete dos campañas Sobel Knight Treasure Drop Tenemos un mensaje Especial para ti Oh A ver Oh Qué guapo A ver Todas las campañas Completadas Desde Ascureus Games Queremos darte Enhorabuena Has completado todas las campañas Sobel Knight Lo que no resulta nada fácil Eres alucinante Gracias por llegar hasta el final Agradecemos tu tiempo Y pérdida Hasta el final Nos vemos en nuevas aventuras Entre tantos Sigue explorando Jugando y suscribiendo Todo secreto A vosotros Y a Club Proyecto Sobel Knight 2013-2019 Es Sencillamente No diría mi plataforma Favorito Pero Es Los mejores juegos Que hay ahora mismo Del género Oh Y se queda así Qué guapo Pues nada Vamos a despedir Si acaso haré un Eso Un nivel Completando los niveles Que me gano No Creo que me lo pasaré Fuera de cámara Lo que significa Seguramente No lo haga Pero bueno Ya veremos Todo Todo se puede Así que nada Espero que os haya gustado Y Próximamente más Va a ser un segundo juego De Sobel Knight Que es el Sobel Knight League Pero va a ser un Un Roguelite Probablemente De ir hacia abajo Lo jugaré Seguramente a mi ritmo Como los Roguelites Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós